¿Cuál es el problema de la seguridad en el tratamiento? Porque no solo hace falta el tratamiento de la pastilla como tal, sino que también hacen falta los exámenes colaterales, la carga viral, el CD4, el genotipo. O sea, son muchas otras para hablar de atención integral. Sin embargo, creemos que las organizaciones que trabajan en respuesta al VIH han dado una lucha. Pero hablar de más de 8.000 personas en el país, de 80.000 personas afectadas por el virus, es una cifra bastante alta, que es una pandemia. O sea, que en Honduras vivimos, como dicen las compañeras, en Honduras vivimos con doble pandemia. La pandemia del VIH y la pandemia del COVID, que ha venido a poner en crítica la situación de las personas que viven con VIH. ¿Y los retrovirales están al servicio de las personas infectadas o no hay? Pues, como le decía, los retrovirales, para que una persona tenga acceso a retroviral, tiene que tener un examen de genotipo. Este es el que le dice qué tipo de medicamento el que usted o la persona beneficiaria necesita. En el país aún no se hace, 30 años después de la pandemia, aún no están haciendo el examen de genotipo y la carga viral es un problema en los sistemas de salud. O sea, que el servicio que se está dando es bastante deficiente, requeremos mayor esfuerzo. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado un nuevo esquema, ¿verdad? Es que el país tiene que ir armonizando estos nuevos esquemas en relación hacia las personas para que puedan tener un tratamiento digno y de calidad. En Honduras, exactamente, ¿qué departamentos son los que tienen más contagios, las personas, el tipo de personas? Sí, bueno, en Honduras se estima que Francisco Morazán, Cortés, Islas de la Bahía y Atlántida son los departamentos con mayor concentración de casos positivos. Es decir, porque son los departamentos donde más población existe. Además están los centros más grandes de atención en salud pública, como Mario Catarino Rivas, el Hospital Regional de Atlántida y el Hospital Escuela. Pero no hay un departamento en el país que no reporte casos de VIH. Y además existen otras enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, la gonorrea, que también se están presentando mucho en la población joven, que es de mucha atención. Y el sistema de salud ha fracasado, ¿verdad? El sistema de salud ha colapsado, donde la respuesta es bastante débil. ¿Y cómo se está proliferando? Pues sigue manifestando el mismo patrón, ¿no? A través de relaciones sexuales. Es el principal patrón de transmisión que el VIH se infecta a las personas a través de transmisión sexual. Pero tenemos entendido que han eliminado muchos centros de entretenimiento, por ejemplo, de burteles, con un ente llamado Casatecita. ¿Cómo se está dando esto ahora? Sí, bueno, eso no impacta en nada, ¿verdad? Porque acuérdense que los seres humanos buscamos igual con centros de atención abiertos o cerrados. O sea, usted encuentra discotecas abiertas, oficialmente cerradas, pero va a encontrar en la ciudad lugares abiertos. Donde hay alcohol, drogas y todo este tipo de cosas, hay prácticas sexuales sin protección. Y, si se ha dado cuenta, no ha habido campañas de prevención en el último dos años, no han habido campañas de prevención por parte del Estado de Honduras. Así que estamos con las dobles pandemias, preocupados por la que vivimos, ya que es la del VIH, y ahora con la nueva que es el COVID. O sea, que ha complicado la vida de las personas que viven con VIH. La peor pandemia, como dice Cardenal, es la indiferencia. La peor pandemia es la discriminación y la indiferencia, totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando tenemos esas prácticas discriminatorias, prácticas indiferentes, que mientras no me afecte a mí, no miro a mi hermano o a mi hermana. Así que yo creo que, como dicen, solo el pueblo salva al pueblo. Y ahora es momento de que nos juntemos como ciudadanos y ciudadanas y empecemos a despertar, ¿no? Como decía Berta Carter, es tiempo, despertemos para que podamos salvar a Estado de Honduras.